Música Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. No he hecho nada malo. Bueno, para ser sinceros, no he hecho nada. Y aún así, he ganado las elecciones. Dos veces, sí. Sí, sí. Toma ya. Ese milagro no lo lográis ni vosotros. Por eso os pido unos rotuladores y un cuaderno para que Rivera pueda pintar durante nuestras reuniones. Que me aprobéis los presupuestos. Bueno, no. Eso ya me lo harán los socialistas. Que no se reforme la Constitución. Bueno, tampoco. En eso también me ayudarán los socialistas. Igual tendría que escribirle la carta a los socialistas. Atentamente, Mariano Rajoy. Os he dejado leche para los camellos. Y un sobre para vosotros. Un detallito.